Escucha, esto no es por silencio, es por odio, es por amor Que viva la revolución, odio contra el explotador, amor a lo que luce Y que aspira a un mundo mejor Y por eso seguiremos aquí, organizando sin temores, la conciencia y la razón Y por eso seguiremos aquí, propagando sin temores Que luchar es resistir, luchar y resistir En vuestra la confesión es la razón Luchar y resistir, porque siempre tenemos mucho más Luchar y resistir, liberar que el Estado morirá Analizando esta conciencia, por el comunismo y la libertad